¡Hola, terrícolas! Bienvenidos a este espacio en donde hablamos de Madre Tierra y todas las formas en que nos relacionamos con ella desde un lugar consciente, desde el corazón. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de los aceites esenciales. Este video lo van a encontrar en la lista de reproducción de hierbas y saberes y acá en esta lista también hay como muchos otros videos acerca de diferentes tipos de extractos herbales para que ustedes tengan más opciones de cómo usar sus plantas medicinales, tanto para sanar el cuerpo físico como el cuerpo etérico. Y este video va a ser como súper interesante, bueno espero que les guste, porque hay mucho que decir acerca de los aceites esenciales, sobre todo ahorita que están como súper de moda, pues es importante comprender varios aspectos de ellos también en el momento en el que ustedes adquieran algún aceite esencial, pues que sepan exactamente su procedencia y bueno vamos a hablar de todo esto en el video y sus usos también, cómo ustedes los pueden diferenciar y bueno un montón de cosas interesantes acerca de los aceites esenciales. ¿Vale? Y bueno de lo primero que les quiero hablar acerca de los aceites esenciales es comprender que los aceites esenciales ya viven en las plantas medicinales, las plantas aromáticas sobre todo es donde podemos extraer más estos aceites esenciales. Los aceites esenciales son los compuestos químicos de la planta, no es que se extraigan los compuestos químicos y se transformen en un aceite esencial que nosotros adquirimos en cualquier tienda y que nos los venden normalmente así, ¿no? Este, en su frasquito oscuro que también ya vamos a hablar porque es así como se venden por su conservación y todo, hablaremos de eso más adelante, pero no es que se extraigan los compuestos químicos y se transformen en un aceite esencial, no. El aceite esencial, los aceites esenciales ya viven dentro de las plantas, ellas tienen sus aceites esenciales y se extraen estos aceites esenciales a través de diferentes métodos. Y bueno, los aceites esenciales generalmente tienen determinados tipos de compuestos y por lo que son tan sanadores, este, esta extracción directa de estos compuestos. Tiene varios, pero como los más importantes o los que tienen mayor cantidad y los más importantes por comprender son los terpenos y los alcoholes. Mi perro. Este, entonces, es importante entender esto a la hora de que nosotros decidamos mezclar o disolver nuestros aceites esenciales que ya adquirimos el extracto directamente, pues es importante entenderlo porque así lo vamos a poder disolver de una mejor manera, ¿no? Para aprovechar mejor sus propiedades. Entonces, bueno, ¿cuáles son los tipos de extracción que se usa para estos aceites? Las dos principales y las más correctas de usar es la destilación y la presión, ¿no? O presión. La, 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 ay, este, la destilación, pues es justamente la extracción de los aceites esenciales de la planta en vapor, ¿no? Entonces, para esto se usa este proceso de destilación, que les pondré por acá una imagen, donde está este aparato que se ve además como de uso alquímico, súper antiguo, en el que se extrae a través de los vapores por goteo. Entonces, esto hay que, también es muy importante considerarlo a la hora en que nosotros adquirimos un aceite esencial porque esto determina la calidad del aceite esencial. Normalmente, los aceites esenciales se extraen desde un punto uno hasta un uno por ciento del peso de la hierba. ¿Esto qué quiere decir? Que por, para hacer diez mililitros de un aceite esencial, por ejemplo, de rosas, necesitamos como tres kilos de pétalos de rosas. Y el proceso, pues es poner a hervir el agua y se pasa por este, este que va así como en círculo, se me olvidó el nombre, por acá se los pongo. Y por ahí, cuando sube el vapor, que son aceites y alcolaturas, pues va a caer sobre nuestro recipiente y entonces vamos a extraer solo desde el punto uno hasta el uno por ciento de todos los compuestos de la planta. Esto es bien interesante saberlo porque generalmente es por eso que los aceites esenciales, pues el costo es elevado porque realmente se necesita demasiada materia orgánica para crear una mínima cantidad de aceite esencial. Entonces, si tú compras un aceite esencial que sea súper económico, lo más seguro es que la calidad de tu aceite no sea la más adecuada porque sí que se necesita mucha materia orgánica para hacer un poquito de aceite esencial bien, bien puro. Este es uno de los tips que ustedes deben de saber para comprar un aceite esencial de muy buena calidad. Y ya les iré pasando otros. Con la presión pasa lo mismo. Generalmente, los aceites esenciales que se extraen por destilación es de plantas más florales o las hojas. Pero cuando estamos hablando de semillas, por ejemplo, pues entonces se hace por medio de un proceso de prensión donde la semilla se mete a presión y se exprime, por decir de alguna forma, su aceite esencial. Esto también pasa con los cítricos porque lo que se usa es la cáscara de cítricos y también se usa para los cítricos por medio de esta presión o presión. Estas son las dos formas correctas de usar los aceites, de extraer los aceites esenciales de las plantas, ¿vale? Y bueno, hay otras maneras en las que se usan pero que no son las más recomendadas. Las, la otra es que usan muchos disolventes, en muchos, para hacer muchos aceites esenciales y ustedes normalmente se van a dar cuenta por lo que les decía por el precio, es porque lo usan disolventes, o sea, hacen una maceración a temperatura ambiente de la planta sobre algún disolvente como éter. Estos aceites esenciales pueden llegar a ser tóxicos. Así que tengan mucho cuidado cuando consuman aceites esenciales muy económicos porque pueden ser de muy mala calidad. Sí que lo pueden usar como aromatizantes tal vez, pero no en difusores. Ahora vamos a hablar también de sus usos. No que sea a base de calor porque los van a aspirar y van a aspirar también el éter, entonces puede ser riesgoso para la salud, ¿no? Pero sí como aromatizante tal vez usarlo en alguna fragancia o en altebrisas para el ambiente, pues sí que se podrían usar, aunque yo recomendaría no promover el uso de este tipo de aceites esenciales que se hacen en disoluciones con otros compuestos como el éter, ¿no? Entonces es muy común que se vendan este tipo de esencias. Estas serían esencias, no aceites esenciales, pero actualmente es muy común que estas esencias se vendan como aceites esenciales. Entonces hay que tener cuidado en eso. Y otra de las formas en que también se extraen los aceites esenciales, que no es riesgosa, pero pues tampoco no es de la mejor calidad porque no se extrae en su forma más potente, pues es hacer una maceración de flores, sobre todo es en lo que se usa, en otro tipo de aceite vegetal que puede ser aceite de almendras, aceite de coco, aceite de aguacate, etc. Es una maceración. También funciona, o sea, pueden ustedes hacer este tipo de maceraciones a lo mejor con pétalos de rosas o con algunas otras flores hacen sus maceraciones y pues tú extraes en el aceite vegetal algunos de los principios activos de las plantas, ¿no? Pero bueno, no te va a dar un aceite esencial en realidad. Será nada más una maceración en aceite donde vas a extraer algunos de los principios activos y también es muy lindo hacerlas. Ya en otro video, cuando hablemos de oleatos, pues les voy a hablar más a fondo de este tipo de maceraciones y se pueden emplear para muchas cosas, ¿vale? Pero bueno, estos serían como las maneras en las que generalmente se extraen los aceites esenciales. Pero bueno, recapitulando un poco, las dos formas correctas y seguras, pues es la destilación y la presión, ¿vale? Para las cáscaras de cítricos o para las semillas, esta última. En fin. Y bueno, una manera en la que ustedes pueden darse cuenta si su aceite esencial es de buena calidad, es que ustedes pongan sobre un pañito de tela unas pequeñas gotitas de su aceite y si no queda grasoso, si no queda ni la mancha ni la grasa, si ni la mancha ni la grasa, es que es un aceite esencial de buena calidad. Porque a pesar de que su nombre es como aceite y si tiene esta consistencia un poco oleosa, ¿verdad? Pero también es un alcohol, entonces se disuelve muy fácilmente. No debe de dejar ninguna mancha ni en su ropa, bueno, en la tela, ¿no? Esa es una manera en la que nosotros podemos comprobar la calidad de un aceite esencial, ¿vale? Los aceites esenciales, pues son muy potentes. Entonces, por ser muy potentes, pues hay que tener mucho cuidado en su uso, sobre todo cuando es vía oral, porque puede causar irritación en el tracto digestivo, ¿no? Entonces, generalmente, salvo algunas excepciones, no todos los aceites son recomendables para uso interno. Es mejor siempre usarlos como uso externo, ¿no? Y bueno, les decía que uno de los principales principios activos de los aceites esenciales, que ya por acá también les dejo un video de qué son los principios activos, por si no lo tienen muy claro, para que se echen un clavadito ahí en ese video, pues son los terpenos. Y una de las cualidades que tienen los terpenos, además de que son muy aromáticos, pues es que son bactericidas. Entonces, en general, la mayoría de los aceites esenciales que ustedes adquieren en tiendas, pues son aceites esenciales, pues les van a servir de uso externo, precisamente contra hongos, contra infecciones, son antibióticos también. Entonces, son muy buenos para usar en heridas, pero también son muy buenos para usar en irritaciones, en problemas de la piel y dolores, porque también pueden llegar a ser analgésicos. Por ejemplo, el aceite esencial de clavo es un aceite que puede crear como anestesia local, sobre una parte del cuerpo. Entonces, también si tienen algún dolor o alguna herida, pues además son bactericidas, entonces lo ponen sobre la piel y puede tener un efecto anestésico. Pero como les decía, son muy potentes. Entonces, así como pueden causar mucha irritación en el tracto digestivo, también pueden causar irritación en la piel. Siempre hay que hacer pruebas porque si tú tienes una piel muy sensible, es mejor no usar el aceite esencial directo. Lo puedes disolver con otro tipo de aceite, como decíamos, otro tipo de aceite vegetal. No hay que confundir los aceites esenciales con los aceites vegetales, que el aceite vegetal, pues ya sería como el aceite de aguacate, el aceite de coco, el aceite de almendras. Entonces, es otro tipo de aceite. Y estos aceites esenciales se pueden disolver muy, muy bien en los aceites vegetales para aplicarlo sobre la piel. El aceite de pepita de uva también es muy bueno y también es muy buena de acción. Actúan sobre el sistema nervioso. Por ejemplo, la lavanda, el jazmín, son muy buenos para tratar problemas de ansiedad, de estrés, incluso de depresión. Entonces, también tiene esta propiedad. Es antibiótico y también son muy buenos antioxidantes. O sea, que ayudan a desintoxicar el cuerpo y también a regenerar la piel. También son cicatrizantes. Y bueno, estas serían como algunas de sus propiedades principales. Déjenme ver si no se me va alguna. Bueno, son desinflamatorios. Entonces, la manzanilla, la mostaza, los aceites esenciales de manzanilla, mostaza, por ejemplo, suelen ser muy, tienen esta propiedad de ser desinflamatorios. Son desinflamatorios muy potentes. Consideremos que las propiedades de los aceites esenciales, si bien en general estas son sus propiedades medicinales, pues van a tener un mayor uso específico, algunas propiedades más específicas, dependiendo de la planta de la que se han extraído los aceites esenciales. Entonces, para saber las propiedades medicinales de un aceite esencial, pues necesitan ver la referencia de las propiedades medicinales de la planta de la que fue extraído. También esto lo pueden encontrar muy fácilmente. Tenemos ya muchos recursos y también acá en el canal, pues estamos creando esta lista de reproducción de plantas medicinales. Entonces, bueno, pero es muy fácil acceder a la información de las propiedades medicinales de cada planta y de eso va a depender las propiedades medicinales del aceite esencial, ¿vale? Y bueno, tiene muchas formas de uso. Como les decía, actúa también directo sobre el sistema nervioso. Entonces, la manera en la que se puede usar son muchísimas, ¿vale? Tanto de uso externo, directo sobre la piel, les decía, con sus debidas precauciones si tienes la piel muy sensible. Que vamos a hablar ya de los usos específicos con todas estas precauciones. También como aromaterapia, ¿no? Que fue como se empezaron a dar a conocer más el uso de aceites esenciales a través de la aromaterapia porque actúa sobre nuestro sistema olfativo. Cuando olemos estos aceites que generalmente pues tienen estos aromas deliciosos, pues también activa todo nuestro sistema nervioso, ¿no? Y también eso hace que regule el sistema hormonal de nuestro cuerpo. También se pueden usar de modo interno algunos aceites esenciales. Vamos a hablar específicamente de cada uno de estos usos disuelto en otros componentes, ¿no? Y bueno, se puede mezclar también para masajes. Pues incluso se le da también uso como en la alimentación para postres, bebidas o como condimento para algunos alimentos también, ¿no? Es como otro de los usos que tiene. Y por supuesto, pues el uso medicinal porque tiene muchas propiedades medicinales. Vamos a empezar hablando por el uso interno, ¿no? Cuando nosotros lo administramos por vía oral. Esto, bueno, pues en un sentido sobre todo puede ser medicinal, pero también puede ser para saborizar algún, nuestra agua, ¿no? Por ejemplo, o alguna infusión. Como les decía, hay que tener mucho cuidado de los aceites esenciales para uso interno porque nos puede lastimar el estómago y bueno, todo el tracto digestivo. Entonces, por vía oral, si ustedes lo quieren llegar a usar directo, además tienen que estar seguros que el aceite esencial que están usando es de buena calidad y que es de uso interno. Generalmente, eso lo van a ver en la etiqueta, si es de uso interno o no. Es bien importantísimo que eso lo vean porque si no, puede tener, pues, consecuencias, ¿no? o, sí, este, afecciones secundarias, ¿no? Entonces, primero eso, que ustedes estén seguros que el aceite esencial que van a usar es de uso interno. Si lo quieren usar directamente, como echarse una gotita directo en la boca, pues, no pueden sobrepasar más de dos gotas. O sea, una o dos máximo porque te puede lastimar, además de que su sabor tampoco es tan bueno así directo, o sea, así te quema, te arde la boca y sobre todo si ustedes lo usan por debajo de la lengua y mantienen ahí el aceite, además de que si quema, les digo que quema, no, a mí no me gusta tomar aceites esenciales así directo porque arde, hasta arde y bueno, no, 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 no me gusta. Prefiero disolverlo. Pero es muy bueno y es muy potente en caso de emergencia, por ejemplo, si quieren atacar algo directamente, pues lo ponen debajo de la lengua y activa directamente, es muy potente. Entonces les recomiendo no más de una gota y activa directamente, va directamente al sistema nervioso y activa directamente esas funciones a donde ustedes quieren llegar. Ya hemos hablado en otros videos cómo es que el sistema nervioso pues es el que dirige todas las funciones del cuerpo. Entonces cuando ustedes ponen cualquier producto sublingual va a actuar de una manera muchísimo más veloz en su cuerpo, ¿vale? Entonces bueno, sería eso, como máximo dos gotas pero con mucha precaución, por favor, tienen que estar seguros y además tampoco no sabe, no sabe bien, no sabe bien. Para este caso de emergencias yo aplicaría más el uso de tinturas, este, que bueno, ya también por ahí tenemos el video de cómo se hacen las tinturas que el aceite esencial porque sí puede ser muy potente y puede ser muy irritante, ¿no? También directo acá y bueno, pero yo les paso los tips confiando en que ustedes van a recibir esta información de una manera responsable, consciente, sabia y bueno, ¿vale? Así que, en fin, yo se los paso las herramientas para que las apliquen de una manera consciente, amorosa, sabia, ¿va? y bueno, otra de las formas, como les decía, los aceites esenciales, pues, sus principios activos son alcoholes y terpenos, ¿no? Que serían los hidrocarburos también, esto ya tiene más que ver con su composición química, etcétera, no nos vamos a meter en ese tema tan profundo, pero bueno, es importante que lo sepan para comprender que estos aceites esenciales, pues, tienen menos densidad que el agua, entonces no se disuelven muy bien en el agua, es como cuando pones aceite y agua que no se mezclan, pues, lo mismo pasa con los aceites esenciales, ¿vale? Entonces, es muchísimo mejor disolverlos en otro tipo de aceite o en alcohol, pero, ojo, otra precaución, no, si lo van a hacer, acuérdense que estamos hablando de uso interno, si ustedes lo van a beber o tomar, no vayan a usar alcohol tílico de este que se venden en las farmacias para limpiar las heridas y eso, no, usen un alcohol que se pueda ingerir, como el alcohol de caña, por ejemplo, en algunas regiones, en otros países, pues, se usa el vodka, incluso para las tinturas también, ¿no?, porque tienen que ser alcoholes con un muy mayor grado de alcohol, pero que sea ingerible, ¿no? Entonces, bueno, yo generalmente me gusta usar el alcohol de caña, incluso aunque lo vaya a usar de uso externo, prefiero usar el alcohol de caña, porque como siempre les digo, la piel absorbe todo, entonces yo prefiero usar siempre alcoholito de caña en mis preparados. Entonces, bueno, lo disuelan, hacen una pequeña disolución en alcohol y después sí que ya le pueden echar este, agua y agitándolo, ¿no?, lo agitan bien, se emulsionan las cualidades de estas dos substancias y se puede usar. Esto, en el caso de que ustedes quisieran hacer como algún preparado para estar tomando como algún agua de uso o así, pero bueno, obviamente, si ustedes no quieren tomar alcohol, no les digo que se echen su shot de alcohol de caña, ¿no?, porque pues tampoco se trata de eso, pero sí una pequeña cantidad, nada más para disolverlo. Si ustedes se lo van a dar a niños, por ejemplo, que igual hay otros métodos para emplear las plantas medicinales en niños, sobre todo a modo interno, como muchísimo más sutiles, ¿no?, como les decía, alguna tintura o alguna infusión también, entonces no es muy recomendable tampoco usar los aceites esenciales en niños pequeños, pero bueno, el punto a lo que quiero ir es que si ustedes no quieren poner alcohol en este preparado de uso interno, pues sí que lo pueden disolver en algún poquito de aceite, este, de aceite, como un aceite de coco o algo así, y también ponerlo en el agua o directamente una o dos gotitas en el agua, es muy rico, por ejemplo, a mí me gusta mucho este aceite esencial que tengo que es de naranja y me gusta echarle unas gotitas a mi agua, la meto al refrigerador así un rato y entonces le da este sabor, ¿no?, pero le tengo que echar igual como para un litro, tres, cuatro gotitas y ya tiene un sabor súper potente, no es que se disuelva también, pero sí que con el agua puedes percibir el sabor, ¿no?, entonces además de todos los beneficios medicinales que te va a traer, en este caso la naranja pues te energetiza y además tiene mucha vitamina C, etcétera, pero igual si tú le echas una o dos gotitas a tu agua de una o dos gotitas de aceite esencial de menta, por ejemplo, también sabe delicioso y bueno, así, ¿no?, o incluso si quieres hacer algún enjuague bucal pues le puedes echar algunas gotitas de aceite esencial de clavo y haces como unos buches, ¿no?, entonces te limpia también la boca y te ayuda para limpiar la boca de cualquier bacteria que pueda haber ahí, entonces, estas son maneras en las que se pueden usar directamente con agua, ¿no?, porque sí, sí que si bien no se disuelve de todo, pero sí alcanzas, obviamente sí se, sí adquiere como este sabor, este aroma y además pues también lo aspiras y sabe súper rica el agua cuando le echas algunas gotitas, ¿no?, entonces estás tomando tu agua simple, pero con algunas gotitas de medicina y saborizante delicioso que también te funcionan. Y otra de las formas en las que se puede disolver también es en miel, entonces tú puedes hacer jarabes, esto está bien interesante porque puedes hacer un jarabe, le pones a la miel, le pones algunas gotitas de aceite esencial y también como conservador le echas un chorrito de alcohol, lo mezclas, lo pones en un frasquito, lo guardas, lo puedes guardar en tu refrigerador o incluso este, sí, como tenerlo por mucho tiempo y este es un muy buen tip para hacer jarabes, ¿no?, entonces te buscas un aceite esencial de las plantas medicinales que quieras, ya sea un jarabe para la tos o algún tipo de jarabe para problemas digestivos y pues tienes tu jarabe si lo disuelves en miel, ¿no?, te queda ahí tu jarabe o sin el alcohol, pues si quieres hacer alguna infusión, disuelves tus gotitas, de aceite esencial en miel y con esto endulzas la infusión, ¿no?, entonces además tiene como mucha potencia, esto sí se puede usar en niños, pero como les repito, una gotita, máximo dos, porque los aceites esenciales de verdad es que son muy potentes, o sea, se extraen de una manera muy potente estos principios activos, así que bueno, ya les dije cuáles son las propiedades de estos principios activos, ¿vale?, así que bueno, tengan mucha, disfrútenlos, ¿no?, de uso interno, también hay muchas maneras de usarlos, pero sí, o sea, máximo una, dos gotitas de aceites esenciales y que estén seguros que son de uso interno y que son, vienen, que la procedencia es de buena calidad, ¿no?, en su proceso de elaboración o de extracción y bueno, esto sería para las vías, las vías, de vía oral, ¿no?, como uso interno, ¿vale? Bueno, otra forma de uso interno, digamos, también, pues es hacer como VAUS, ¿no?, los aceites esenciales, si ustedes los ponen en agua hirviendo, se evaporan, estos principios activos de estos aceites esenciales son muy volátiles, entonces, si ustedes los ponen en agua hirviendo, se van a evaporar las propiedades medicinales, entonces, para los VAUS, nosotros podemos aprovechar esta, esta cualidad, si queremos, por ejemplo, limpiar nuestras vías respiratorias, pues usamos algún tipo de aceite esencial, de preferencia que no sea este, tomillo, porque el tomillo puede afectar mucho las vías respiratorias, no es un aceite esencial muy adecuado para respirar o ingerir, ¿vale?, pero, este, sí que, sí que sirve para otras cosas, sobre todo de uso externo, pero bueno, ustedes pueden hacer VAUS para limpiar, así como, lo que se hace es que ponen a hervir su agua, la retiran del fuego y ya que el agua esté caliente, le pueden poner dos, tres, cuatro gotitas máximo de aceites esenciales y se cubren con una toalla y la pueden aspirar, entonces, además de que limpia sus vías respiratorias, pues va a ser buenísimo para limpiar la piel, ¿no?, abrir los poros, entra, este vapor va a entrar por la piel, va a limpiar, entonces, plantas que tengan propiedades, este, medicinales como antioxidantes, regeneradores, bactericidas, también, básicamente, cualquiera en este sentido, pues te va a ayudar a limpiar la piel, también, abre los poros, entra y te va a ayudar a que se limpien todas esas bacterias, todas estas, suciedad que podamos tener en la cara y también te ayuda a abrir las vías respiratorias, por eso hay que tener cuidado con el tipo de aceite esencial que vamos a usar porque que no sea un aceite esencial que sea muy agresivo para las vías respiratorias, el tomillo, por ejemplo, la menta, también puede causar problemas de asma, ¿no?, como, o sea, puede ser contraproducente, entonces, estos dos aceites esenciales es mejor no respirarlos, esto lo vamos a ver también en la parte de la aromaterapia, ¿ok?, esta utilización también con el vapor la podemos usar, por ejemplo, si tenemos alguna infección vaginal, también, ¿no?, con el humito, ya por acá les, hay un video que les dejé sobre infecciones vaginales, entonces, este procedimiento lo pueden ver más a fondo allá, pero bueno, les paso como el tip, ¿no?, rápidamente, también se puede usar si tenemos alguna infección vaginal, este, o incluso algún problema de hemorroides, o cualquier problema en nuestra zona baja del cuerpo, pues también estos vapores nos ayudan, porque igual, ¿no?, entra por todos nuestros conductos y limpia, ¿no?, también limpia con el vapor, pero bueno, esto ya está en otro video, también tienen que tener ciertas precauciones, que no se me vayan a quemar, que se cubran para que el vapor entre y no se disperse, entonces, bueno, así es como podemos aprovechar, pues esta cualidad de que sean principios activos tan volátiles con el calor, ¿no?, porque es este vaporcito el que va a entrar tanto por nuestras vías respiratorias o si es para infecciones, hemorroides o así, pues también nos ayuda con este tipo de padecimientos, ¿no?, por decirlo así. Y bueno, este sería otro. Hablando de este tipo de vaporizaciones, pues otra de las formas y que de hecho es como una de las que se hicieron tan famosos los aceites esenciales, pues es a través de la aromaterapia. La aromaterapia fue como un fenómeno que se dio a conocer. La primera persona que nombró este término de aromaterapia fue un francés que era especialista en cosmética, que fue el primero que le dio como el término de aromaterapia a este uso de aceites esenciales a través del vapor de los aceites esenciales, ¿no? Y bueno, aromaterapia viene del aroma porque nosotros por este sentido del olfato que también olemos, pues como les decía, activa el sistema nervioso y nos ayuda a balancear también pues nuestras emociones o muchas otras más funciones del cuerpo, ¿no? Pero sobre todo pues este trabajo con las emociones, ¿vale? Entonces, este francés, les voy a pasar el nombre es, por acá lo tengo en mis notas, es que si no, luego se me olvida la información, René, no sé cómo se pronuncia y es francés, pero bueno, René Mau, Mauriz, René Mau, Mauriz, Gatte, Gattefosse, Gattefosse, por acá se los voy a escribir, pero bueno, este francés es el primero que dio este término y la aromaterapia pues sí se ha usado sobre todo para procesos emocionales, pero también pues como esto que les decía, ¿no? las vaporizaciones y todo también es muy buena para el cuerpo, para limpiar la piel. Entonces, bueno, pero la aromaterapia se ha usado sobre todo para procesos emocionales porque a través del olfato pues nosotros podemos conectar como con estas propiedades medicinales de las plantas de las plantas pero que también actúa sobre nuestro cuerpo emocional o nuestro cuerpo energético, ¿no? o etérico. Entonces, por ejemplo, las plantas como la lavanda, como el jazmín, son plantas que son muy buenas para relajarse. Así que bueno, la aromaterapia es también uno de los grandes usos que se le ha dado. Generalmente se usa a través de un difusor que pues básicamente es un aparatito o también hay difusores con velas, estos son muy lindos y pones tu velita y tiene su agüita, le pones agüita, unas gotitas de aceite esencial y el calor va a hacer que estos principios activos se volaticen, ¿no? y nosotros los vamos a oler. Sirve también mucho para armonizar los espacios cuando tú estás en un espacio donde se sienta como la energía muy densa o que tú quieras limpiar tu espacio energéticamente pues la aromaterapia también sirve mucho para eso, ¿no? O para que huela rico nada más también o por ejemplo para dormir si tienes problemas de insomnio pues pones tu difusor la habitación se llena con este aroma y tú puedes dormir mejor, ¿no? como descansar para relajarte etcétera o si necesitas estudiar algo o así, bueno, pues pones un aroma que sirva como más energizante o que te brinde más concentración como la manzanilla o energizante como cualquier cítrico o el romero que te da mucha claridad mental entonces, bueno, puedes usar este tipo de difusores en el ambiente para que tú a través de los sentidos lo integres a ti y pues dependiendo de lo que quieras activar pues usas la planta medicinal que tenga estos principios activos ¿vale? entonces, bueno, esto es respecto a la aromaterapia ah, hablando de aromaterapia también se emplea mucho este término de que los aceites esenciales son como el alma de las plantas ¿no? que cuando tú extraes un aceite esencial es como si estuvieras extrayendo el alma de la planta entonces, bueno, es muy bonito este término a mí me gusta mucho es como muy romántico y así pero, bueno, eso no quiere decir que así sea porque no sería como materializar el alma ¿no? entonces, bueno, pero es muy bonito porque sí, efectivamente tiene esta cualidad de conectar directamente como con esta esencia de la planta a través de sus aromas a través de su medicina ¿no? porque ya no nada más estás usando los principios activos sobre tu piel sino también la estás inhalando la estás integrando a ti es como si integraras la esencia de la planta en ti mismo entonces, bueno, es un término muy bonito que si bien sí me gusta mucho compartirlo este, pues bueno, no creo que el alma se puede materializar pero para entenderlo de una manera muy metafórica pues es esto ¿no? como integrar la esencia de la planta en ti es como si te hicieras uno y tomaras como todas estas cualidades y virtudes de la planta dentro de ti ¿no? como si conectaras tu alma con el alma de la planta entonces, bueno, viéndolo desde este sentido es un término muy bonito y del que puedes aprovechar estos beneficios ¿no? también realmente sentir que la planta está integrando en ti para sanarte de una manera integral ¿no? tu cuerpo emocional energético tu cuerpo etérico como nuestra aura también se va integrando con la misma vibración y la medicina las virtudes de las plantas ¿vale? y bueno en cosmética se usa muchísimo ustedes si usan aceites esenciales por ejemplo con cera de abeja y algunos otros aceites pueden hacer algunas pomadas como siempre o sea como les repito dependiendo las propiedades medicinales de las plantas dependiendo de sus cualidades pues la pueden usar ¿no? ya sea como un regenerador o también para acné o para quemaduras o manchas en la piel o este bueno como cualquier problema que tengan en la piel ustedes pueden hacer pomadas con los aceites esenciales trabajados en algunas ceras como la de abeja o manteca sí manteca de pica o bueno como hay este varios vehículos que ustedes pueden usar para disolver sus aceites esenciales ¿no? también si lo si lo como masajes o sea para hacer aceites para masajes ustedes usan un aceite base como les decía puede ser almendras caléndula coco aguacate este el de oliva es muy bueno tiene muchas propiedades pero bueno no lo recomendaría tanto para masaje porque pues vas a oler a ensalada ¿no? entonces pero hay otros que no tienen tanto este aroma culinario y que lo puedes usar muy bien para algún masaje y es que cuando tú masajeas pues estimulas que entre con mayor facilidad y potencia todas las propiedades de este aceite esencial en tu piel en tu organismo ¿no? entonces tiene también no nada más como externamente sino que ayuda a que penetre directo en los músculos y pues también te sirve entonces por ejemplo si tienes dolor muscular y le agregas como es como entre un 1 y un 10% de aceite esencial al aceite este que uses como base ¿no? como el vehículo entonces tú le agregas este aceite esencial a tu aceite base y das masaje con él pues te ayuda muchísimo te ayuda muchísimo a los dolores musculares o dolores de articulaciones o también por ejemplo como para problemas linfáticos ¿no? también que el sistema circulatorio se active entonces puedes usar algún aceite esencial de romero que es muy bueno para activar el sistema circulatorio entonces bueno ayuda mucho para eso ¿no? este para el estrés por supuesto si quieres un masaje relajante pues pones algo de lavanda o alguna planta que tenga estos principios activos más relajantes y así ¿no? dependiendo el uso y dependiendo qué tipo de masaje sea el que se va a hacer ¿no? entonces bueno ahí se los dejo a su imaginación y considerando los principios activos de cada planta ¿vale? entonces bueno también como masaje pues se puede usar y activa todo el sistema linfático penetra en los músculos y recuerden que también a través del aroma nosotros podemos activar ciertos puntos energéticos en nuestro cuerpo ¿no? para trabajar con esta simbiosis que las plantas medicinales tienen ¿vale? en combinación con nuestro organismo y nuestro cuerpo emocional y bueno que otro y bueno eso en postres en bebidas como especias pues también este lo pueden ustedes poner como les decía no mucho pero si en el agua en algún postre ¿no? se usa mucho por ejemplo la vainilla la naranja por ejemplo también se usa y bueno hay así con la menta también se usa mucho en postres así que bueno hay muchos aceites esenciales pero les insisto que tengan mucho cuidado que la calidad de su aceite esencial sea buena y que sea de uso interno porque no todos los aceites que ustedes compran son de uso interno entonces siempre si no viene en la etiqueta pues investigar bien ¿no? también generalmente tiene que venir en la etiqueta si es de uso interno o uso externo también en algunos lugares te venden los aceites esenciales como una mezcla por ejemplo de diferentes aceites esenciales que sirven para ciertas cosas ¿no? o como para regular que son de uso interno que ya vienen disueltos en algún tipo de alcolatura para disol para poner ya directamente algunas gotitas sobre el agua y que tú puedas trabajar tal vez para regular algún proceso hormonal o antidepresivos o si tienes mucha fatiga mental o para la concentración ¿no? entonces también hay algunas marcas que ya manejan mezclas de diferentes aceites esenciales para que tú puedas ya directamente agregar en tu agua de uso ¿no? diaria entonces bueno también estos son unos usos muy muy interesantes porque ya viene lista para eso y generalmente también pues te va a dar todas las indicaciones en la etiqueta siempre que ustedes adquieran un producto de estos siempre lean los ingredientes las etiquetas bueno para todo es bueno ¿no? saber qué es lo que estamos consumiendo ¿vale? y otra de las formas en las que lo pueden usar y que a mí me encanta usarlo es que yo creo que es el uso que más 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 le doy porque además es súper práctico me gusta mucho usarlo como difusor pero bueno luego ponerle el agua y el aceite y conectarlo y trae el difusor y así pues ya pero a mí me gusta mucho usarlo como una especie de perfume o brisas ¿no? este este tipo entonces yo lo pongo como en un atomizador y hago ya una mezcla la mezcla que a mí me guste ¿no? a mí me gusta mucho usar por ejemplo la mandarina el romero porque es una mezcla que me da como me activa ¿no? y ponerle un poco de jazmín el jazmín tiene cualidades mucho para trabajar con la energía femenina la intuición ¿no? entonces me gusta como hacer una mezcla yo les recomendaría que ustedes en casa no hagan mezclas de más de tres aceites esenciales como máximo ¿no? porque bueno también en aromaterapia ahora no vamos a adentrarnos en el tema de la aromaterapia pero en aromaterapia pues hay aceites que tienen como ciertos niveles diferentes se le llama ya hablaremos de eso en otro video pero es recomendable no usar más de tres aceites esenciales máximo en una mezcla entonces pues poner esto con un poquito de alcohol como es de uso externo para rociar pues sí que pueden usar el alcohol etílico este de farmacia ¿no? aunque como les decía yo prefiero siempre aunque sea solo externo pues ponerle alcohol de caña porque además el alcohol hace que se preserve más tiempo el aroma y los principios activos entonces este es como un conservador natural ¿no? hace que el tiempo de vida sea más largo y además pues que mantenga sus principios activos potentes por más tiempo entonces lo pongo le pongo un poquito de agua una pequeña cantidad de alcohol pongo primero los aceites esenciales en alcohol y después lo relleno con agua ¿no? y entonces es como me hago yo mis perfumes así que bueno este es un tip muy hermoso luego también ya hablaremos recuerden que en la lista de reproducción les estoy dejando los diferentes tipos de extractos herbales que existen entonces en uno de esos ya hablaremos también de los elíxides en el que ya pueden agregar otros elementos naturales como minerales y así ¿no? pero bueno por ahora se los dejo hasta acá las brisas a mí me gusta mucho usarlas la ponen en un atomizador y rocían ¿no? se rocian a ustedes rocian el espacio pueden rociar su cama también ¿no? para relajarse para dormir o para energetizar o para también estos aromas que pueden incluso ser más sensuales ¿no? y bueno así entonces esas serían como algunas de las de los tips que yo les comparto algunos de los usos este para para los aceites esenciales y ya para finalizar pues les quiero hablar sobre los hidrolatos que sería como el agua restante de los aceites esenciales cuando se hacen por destilación ¿no? si bien esto al principio pensaba dejarlo en otro video pues como realmente la información es muy cortita pues preferí dejárselos por acá como un adicional a los aceites esenciales porque los hidrolatos pues básicamente son estas aguas como el agua de rosas el agua de azar que se venden pues son el resultado de la destilación que se hizo de los aceites esenciales pues toda el agua que queda de el preparado porque básicamente se pone a hervir la hierba con agua y es en el vapor viene el aceite esencial pero esta agua de las hierbas hirviéndose pues también le dan un uso y esto básicamente son los hidrolatos el agua restante y también pues ahí mantiene muchísimas propiedades medicinales que ustedes pueden emplear en caso de que se animen a crear sus propios aceites esenciales pues esta agua también la pueden usar y le pueden dar muchísimos usos tanto desinfectante por ejemplo si hicieran un aceite esencial de romero pues el romero es muy buen desinfectante para la verdura para sus vegetales o para limpiar su casa además de todas las propiedades energéticas o místicas que tienen también para limpiar el ambiente de energías más densas etcétera o el agua por ejemplo es una de las más famosas pues es el hidrolato del agua de rosas es un hidrolato y sirve mucho también es muy bueno para la piel es un regenerador celular entonces es muy bueno para la piel es un tónico facial muy potente bueno un tónico para todo el cuerpo además de que también te conecta con esta feminidad ¿no? y bueno así podemos nosotros como ir jugando con todos estos usos también no nada más para activar nuestra parte femenina sino también con otro tipo de plantas pues para activar la parte masculina o ambas y ponernos en balance entonces bueno los aceites esenciales nos sirven muchísimo también en todos nuestros procesos emocionales espirituales para activar esta dualidad en nosotros potencializar también nuestra energía ¿no? y transmitarla desde este lugar del amor pero bueno todo depende de las plantas medicinales que nosotros estemos empleando y como les digo siempre desde un lugar bien consciente y bien amoroso pero bueno sí que también pueden ser este para el gozo ¿no? no todo tiene que ser siempre como un proceso de trabajo de sanación ¿no? no tenemos no hay que verlo siempre desde este lugar sino más bien hablar de que la medicina pues es el balance de nuestras emociones y mantenernos pues sí desde este lugar de gozo de amor de compasión ¿no? una cosa bonita pero bueno mucha de esta información más la pueden encontrar en el canal y pues estos son los hidrolatos este también otro muy común es el del agua de azar que sobre todo es relajante es muy buena la flor de azar que básicamente sería la flor de los cítricos pues es este es muy buena para procesos de depresión o ansiedad porque es un relajante y también te brinda mucho amor trabaja mucho con la energía femenina del amor del cuidado ¿no? entonces bueno la flor de azar es una es súper interesante también estaremos hablando de ella en el canal en sus en sus propiedades medicinales y místicas y este y bueno es otro de las de las aguas más comunes ¿no? que podemos encontrar que bueno básicamente es eso los hidrolatos este para aprovechar el agüita que sobra de la la extracción de los aceites esenciales ¿vale? y ya 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 para terminar ahora sí pues les quiero nada más hablar de la conservación como les decía los aceites esenciales son aceites que son muy volátiles y además es muy fácil que bueno que se evaporen y que sus propiedades se pierdan son muy sensibles a la luz al calor al aire ¿no? al o sea si se calienta y se evaporan pues también se pierden mucho entonces la manera correcta por eso siempre de conservarlos es en frascos este color ámbar porque les ayuda con la luz ¿no? para que se conserven mejor sus propiedades que su tapa sea hermética siempre mantenerlos bien cerrados y de preferencia en un lugar fresco y pues que no le dé como la luz del sol directa ¿no? y que el lugar sea fresco esto es lo mismo con la mayoría de los extractos herbales como con las tinturas y pues sobre todo que el envase sea de vidrio si a ustedes les venden algún aceite esencial según aceite esencial en plástico no va a ser un aceite esencial seguramente será alguna esencia o sea que está rebajado con algo más o que no es de muy buena calidad y más si está en plástico porque el plástico con los cambios de temperatura pues también suelta ciertas sustancias que no son muy recomendables entonces cuidado con comprar aceites esenciales en plástico seguramente no es un aceite de buena calidad en este caso yo tengo estas esencias que no son aceites esenciales son esencias que uso sobre todo como para aromatizar este pues el agua con la que limpio mi casa o como más más para este estos usos más simples que tampoco me gusta mucho adquirirlos tanto pero bueno en algunas ocasiones para alguna cosa muy específica pues he adquirido estas esencias pero ojo es muchísimo mejor usar un aceite esencial porque además de estas esencias pues necesitas mucha más cantidad y los aceites esenciales son tan potentes que con una muy poquita cantidad de gotas tú puedes hacer un extract otro otra mezcla muy potente ¿no? por ejemplo en los masajes con unas 15 gotitas es suficiente en las brisas también con unas 10 gotitas 15 gotitas dependiendo la cantidad de agua o el tamaño de tu contenedor pero lo mismo ¿no? es mucho más potente entonces bueno esas son las recomendaciones de conservación que lo pongan en un frasco de vidrio color ámbar y bien sellado bien hermético y en un lugar fresco y alejado de la luz directa del sol ¿vale? entonces este bueno creo que con esto hemos terminado ahora sí este video espero que lo disfruten mucho que les sea de muchísima utilidad y pues platíquenos cómo ustedes usan sus aceites esenciales y cuéntenme también qué aromas les gustan porque bueno también muchas veces dependiendo de los aromas que más nos gustan pues es habla mucho ¿no? de nosotros habla mucho de estas virtudes que estamos buscando trabajar y balancear en nuestra vida ¿no? entonces esto tiene que ver cómo nos comunicamos con las plantas a veces tenemos estamos pensando mucho en alguna planta o su aroma nos está llamando mucho en ciertas temporadas de nuestra vida pues es porque necesitamos activar las virtudes de esa planta en nosotros ¿no? o hay otras veces que o hay plantas con las que siempre nos acompañan ¿no? entonces bueno esto también es bien interesante de saberlo porque habla mucho del proceso en el que estamos en nuestra vida y de cuáles son las energías con las que necesitamos conectar o que nos pueden ayudar para trabajar ciertos procesos o simplemente para disfrutar ¿no? como rociar y ¡ay! ¡qué rico huele! también y mi casa ¡qué rico huele! y así entonces bueno platíquenme cómo les parece este video y pues sigan por ahí algunos otros videos hay unos videos bien bonitos también acá en el canal además de la lista de reproducción de hierbas y saberes pues hay otras listas de reproducción bien bonitas sobre plantas medicinales y también sobre otros temas que tienen más que ver con permacultura con bioconstrucción porque bueno como les decía acá hablamos de madre tierra y todas las formas en que nos relacionamos con ella desde un lugar consciente así que bueno todo lo que tenga que ver con nuestro paso por esta tierra por nuestra madre proveedora pues por acá en el canal pueden encontrar mucha información ¿vale? y pues bueno terrícolas eso sería todo por mi parte el día de hoy les amo mucho les mando un abrazo enorme de espíritu a espíritu y nos seguimos encontrando en los siguientes videos hasta pronto chao chao chau 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 chau